Alicia Jiménez Barlet se alza con el premio Nadal. Esta albaceteña, fincada en Barcelona, ha cautivado al jurado con su novela Donde nadie te encuentre. Jiménez Barlet, considerada la dama española de la novela policíaca gracias a la inspectora Petra Delicado, ha escrito una novela en la que explora las posibilidades de la ambigüedad de un personaje de la posguerra española, Teresa Plame Seguer, conocida como la maquis hermafrodita. No es una novela histórica al uso. Si tuviéramos que buscarle un paralelismo fácil, estaría más cerca de una novela de aventuras que de una novela histórica. Un psiquiatra francés se pone en contacto con un periodista catalán para intentar recabar datos sobre una bandolera apodada La Pastora, convertida en un mito de los años 50, que vivió entre nosotros hasta el año 2004. Dotado con 18.000 euros, el premio Nadal está considerado el más antiguo de las letras españolas. En la misma velada a la que asistió el flamante presidente de la Generalitat, Artur Mas, el periodista Ara Cristian Segura, ha recibido el premio Josep Pla de prosa en catalán por El Cau de Conil, donde retrata la decadencia de la familia burguesa barcelonesa en plena época de la globalización.